Si te preocupa la salud y el bienestar de tu familia, te invitamos que visites Venta de Cerdo Los Caminitos de Gloria, donde lo mejor en carne está ahí, con su delicioso sabor que la hacen fuente de proteínas, baja en grasa y rica en vitamina del complejo B. Te invitamos que visites Venta de Cerdo Los Caminitos de Gloria, esquina opuesta a la intendencia del mercado Ernesto Fernández de esta ciudad de Masaya, los mejores recortes de carne, posta, costilla, chicharrón, frito, lo encontrarás en Venta de Cerdo Los Caminitos de Gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!